Amigos de Sácalo Ring, hoy desde tu casa estaremos platicando con el hijo del aerolito humano, con Superastro Jr. Superastro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi brother? Muy buenas tardes, un gustazo y saludarte nuevamente. Un gusto verte, Superastro. Oye, platícame, comienza el año, comienza el 2021, me imagino que hay muchas ilusiones de que puedes salir con Superastro a lo largo del todo el año, pero tú en lo personal, ¿cómo has sentido que ha sido tu proceso como sangre nueva del Consejo Mundial? Porque luego hay luchadores que se desesperan, que piden una oportunidad y cuando se les dan, a veces están nerviosos, no dan buena lucha. ¿Cómo crees tú que ha sido tu proceso a lo largo de la Escuela del Consejo Mundial y las apariciones que has tenido dentro del Consejo? Mira, yo creo que platicando de lo que me comentas, de que llegan las oportunidades, y pues sí, desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, porque de esa ocasión yo aprendí mucho, la gran alternativa del 2019, pero fíjate que en el 2020 venía un Superastro Junior renovado con otras ideas, ideas nuevas dentro de su estilo de lucha, y yo creo que este 2021, de vez de sentirme desesperado o angustiado, me siento más fuerte, y yo creo que este año, cuando empecemos ya a poder volver a trabajar, van a ver, yo espero, un Superastro Junior más enfocado, más maduro, y pues a lo mejor con un estilo de lucha, no nuevo, pero sí algo diferente. Oye, aprovechando, platicando un poco de lo que pasó con tu papá, él estuvo dentro de las tercias más importantes, como fueron los cadetes del espacio, ¿a ti no te gustaría revivir una nueva tercia con los cadetes del espacio, una de los cadetes del espacio nueva generación, algo por el estilo? Pues la verdad que, pues por qué no, la verdad ahorita tuve todavía la oportunidad el año pasado de presentarme en la Arena México, luchas grabadas, y haciendo dupla con Sonic, y pues la verdad los dos nos hemos acoplado muy bien, y pues a mí me gustaría mucho poder hacer este que crezca otra vez los cadetes del espacio, y pues ya lo había platicado con Sonic, y pues ya habíamos tomado en cuenta también al Consuriano Junior, digo, la verdad es un compañero que tiene muchas cualidades, mucho talento, y digo, a los dos ya los he enfrentado en Match Relámpago, en el mano a mano, y pues la verdad que yo creo que sería una tercia que puede dar mucho de qué hablar a futuro. Oye, y si se revive esta tercia de los cadetes del espacio, ¿a qué tercias, a qué agrupaciones te gustaría enfrentar? Pues yo creo que la primer tercia que me gustaría enfrentar sería a los Dinamita, Sansón Cuatrero y Forastero, la verdad que ya he tenido la oportunidad de enfrentarme con ellos, pero pues por qué no una lucha de tercias, qué mejor, ¿no?, que por los campeonatos de tercias, para que vean que pues también hay más talento, y no por estar chiquitos nos vamos a dejar, la verdad que me gustaría mucho poder ver esa lucha de tercias, y pues después por qué no enfrentar a Virus y Raciel y Cancerbero, pero ya hemos tenido, bueno, ya he tenido la fortuna de enfrentarlos, la verdad que luchadores muy recios, con mucha experiencia, y pues por qué no darle algo a la gente que realmente se vaya a sus casas con un gran sabor de boca. Oye, pero los Dinamita son luchadores muy altos, ¿tú crees que el tamaño influye en algún momento, o no importa el luchador que tengas enfrente? Yo creo que de altura de eso sale sobrando, ¿no? El que habla por sí solo es el talento, es el trabajo de uno mismo, y pues te puedo dar muchos ejemplos, ¿no? Ahí está mi padre Superastro, está mi ídolo, Rey Misterio, yo creo que no hay, mientras uno tenga hambre y sueños y deseos de hacerlo, no hay tamaño ni nadie que lo pueda impedir. Oye, hemos platicado con diversos juniors a lo largo de esta cuarentena, esta pandemia, que han comentado que en ocasiones el nombre como que les llega a pesar en algún momento. ¿Para ti ha sido complicado? ¿Te ha pesado portar el nombre de Superastro? No, fíjate que me ha pesado más en el entrenamiento, en el gimnasio, pero arriba del ring, con los contrincantes, créeme que yo creo que Superastro Jr., el nombre de Superastro Jr. me adoptó, la verdad, me siento muy a gusto con el nombre. Entonces, yo creo que donde más me ha pesado el nombre es en el gimnasio. ¿Por qué? Porque me tengo que preparar al triple de los demás compañeros. La verdad, yo toda mi vida he sido de gimnasio, entonces me la paso en el gimnasio. Me gusta estar en el gimnasio. Oye, mucha gente, mucho público, mucha prensa, quiere el duelo de Atlantis Jr. contra el hijo de Villano III. Pero antes de que se diera ese duelo de máscara contra máscara entre los dos papás entre Atlantis y Villano III, hubo otra que fue la de Villano III en contra de Superastro en Tijuana. Diana, ¿a ti te gustaría, antes de que llegue Atlantis, cobrar venganza con tu papá o por tu papá enfrentándote al hijo de Villano III, máscara contra máscara? Mira, la verdad que si este joven, el Villano III Jr., no ha volteado a ver a Superastro, es porque sabe que hay mucho talento y sabe que puede perder mucho. Entonces, la verdad, yo ya tuve la fortuna de enfrentar a los dos juntos. En la Arena Coliseo de Guadalajara. Y la verdad que muy buenos luchadores, de los mejores juniors que he podido enfrentar también. Pero es lo que te digo, y mucha gente no lo ve así, porque está muy metido por la historia, Atlantis, Villano III. Pero yo digo que si él, porque ya me he enfrentado varias veces con él, si él no ha dicho nada, no ha pillado, es porque sabe del talento y sabe que puede perder mucho al enfrentarse conmigo. Oye, Superastro, ahorita que estábamos platicando de Villano III, el hijo de Villano III, ¿qué representa para ti que tú eres prácticamente la última, o la camada más reciente de juniors? Porque prácticamente son de la misma generación, hijo de Villano III, Atlantis Jr., Superastro Jr., hoy andaba también Black Warrior Jr. ¿Qué representa que son la camada más reciente de juniors dentro del Consejo Mundial? Ah, pues, ¿qué te puedo decir? Es que yo soy muy exigente. Así como me han enseñado y han sido exigentes conmigo, yo lo único que le puedo decir o hablar de ellos es que le sigan echando ganas, porque al final de cuentas traemos un legado y nuestro trabajo es el que va a hablar por sí solos. Es como me comentan siempre, ¿te pesa el nombre? O sea, a lo mejor en su momento me llegó a pesar, pero ahorita yo creo ya es más de buscar mi propia historia, de darle mi propio toque, mi propia chispa, y pues yo creo que poco a poco la gente lo ha estado viendo. La verdad, igual mucha gente me pregunta que si no me molesta que me comparen con mi papá, ¿cómo me va a molestar, no? Si mi papá en algún momento de su vida llegó a ser varias veces campeón, campeón mundial, campeón nacional, tiene 16 viajes a Japón, ganó muchos trofeos allá en Los Ángeles. Entonces, la verdad, yo es como les digo, ¿creen que me puede enojar eso? Al contrario, para mí es un halago y pues muy agradecido, ¿no? Que mi trabajo, mi trabajo es parecido al de mi padre, ¿no? Pero yo creo que ya como juniors nos queda pues tratar de ser mejor que los padres, hacer nuestra propia historia. Y pues lo bueno, yo lo que siempre les digo en vestidores, cuando los veo, pues que les sigan echando ganas, porque al final de cuentas esto no es para siempre y el que realmente quiere ser grande en este deporte tiene que sacrificarse. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!